El aire complica ese problema, el aire complica, el aire complica el caído en silla, complica la maniobra, es la dificultad de maniobrar, porque como el estadio está encerrado... El Euroverse es como 14, que hay aún en el cielo, ya están... ¡Mi Dios, mi Dios, mi Dios! ¡Mi Dios!